Gracias Eduardo, está todo preparado ya, como bien lo decías, son tres los lugares en la Argentina relacionados más precisamente con nuestra Córdoba, donde va a suceder la mayor cantidad de los eventos relacionados con la canonización del Cura Brochero. Vamos a ver en estas placas informativas en detalle todo lo que se va a hacer. Primero, les contamos lo que va a pasar en Villa Cura Brochero. En la jornada de mañana sábado, eventos culturales y recreativos en la Plaza Centenario. Va a haber una actividad allí con números artísticos y también, por supuesto, con momentos religiosos. El domingo, desde la madrugada, la vigilia en el santuario. La misa será seguida en vivo por una multitud en Villa Cura Brochero, en la plaza frente a la iglesia Nuestra Señora del Tránsito y Beato Cura Brochero, y pasada la medianoche, la multitud se va a dirigir al predio de la Providencia, donde se construye la nueva capilla, y allí habrá un escenario con pantallas gigantes para seguir en vivo la canonización desde el Vaticano. Bueno, esto tiene que ver con lo que pasó cuando fue beatificado, en el mismo lugar. Vamos a Villa Santa Rosa de Río Primero. El domingo, desde las 5, en el Templo Parroquial va a ser toda la actividad donde nació el Cura Brochero. Y en Córdoba, atención, mañana, Cantata Brocheriana con Carlos Tifulvio, quien fue el autor, y el coro de la provincia, a las 19 en el Parque de las Tejas. El domingo, con la transmisión de la TV Pública, lo vamos a ver desde las 5 y cuarto de la mañana por Canal 10, y desde las 4 de la mañana va a haber una transmisión especial, un programa especial en Radio Universidad. Esto también va a tener que ver con seguir, con móviles, con la presencia de Mónica Malmoria en Roma, y también con móviles ubicados en el centro de la ciudad, y también allá en Villa Cura Brochero. En lo que hace a las horas de la Catedral, además de lo que contaba Ariel Mancilla, 14 horas de hoy, 6 y media de la tarde, esplanada de la Catedral, entrada libre y gratuita, va a actuar el Coro de Niños de la Ciudad y la Banda Sinfónica Municipal, el sábado desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, entrada libre y gratuita, música de cuerpos estables municipales, con Facundo Ferrando, que va a interpretar fragmentos de la obra Brochero El Santo Argentino, y la transmisión en directo desde las 4 de la mañana, frente a la Catedral allí en la Plaza San Martín, va a haber chocolate caliente también para la gente que vaya llegando, aguardando que las condiciones climáticas acompañen la presencia del público frente a la Catedral y dentro también siguiendo la vigilia de la canonización de Brochero. Todo esto enmarcado en las actividades que usted va a poder seguir, por supuesto, por el multimedia SRT.